Hola amigos de La Nación Vota 2021, es un placer saludarles desde el Estado Zulia. Los preparativos para las elecciones del próximo 21 de noviembre en el Estado Petrolero del país comenzaron inclusive desde antes de la fecha votada por el CNE para el arranque de la campaña. Zulia tiene varios elementos que podemos resumir. Siete candidatos opositores y cuatro oficialistas se disputan la gobernación del Estado. Sin embargo, los más populares son Omar Prieto, actual gobernador por el PSUV, y Manuel Rosales Guerrero por la Mesa de la Unidad Democrática. Lo mismo ocurre para la Alcaldía de Maracaibo. Ahora, lo realmente importante es que debemos destacar que el ciudadano, en comparación con comicios anteriores, se nota muy motivado a salir a ejercer su derecho al sufragio. En cualquier cola ya se habla de ir a votar. Cabe resaltar que el Estado Zulia tiene uno de los mayores padrones electorales de Venezuela, con más de dos millones de votantes. Pero por el masivo exilio existente, se prevé que salgan al menos un millón doscientos mil personas que participen el 21 de noviembre para elegir a sus próximas autoridades. Desde el Estado Zulia, para el diario La Nación, en Táchira, Jormann Cruz. Cumple con tu deber. La Nación Vota 2021 La Nación Vota 2021 ¡Gracias!